Saludos a todos, espero que estén bien. En esta ocasión te traigo esta página que se llama Aliexpress, que es muy famosa, a lo mejor la conoces, en la cual podemos comprar productos muy económicamente y aparte el envío es gratis. Aquí tú puedes ir viendo por categorías diferentes productos, como puedes ver aquí. Aquí puedes encontrar muchas cosas que te pueden interesar y para comprar en esta página lo primero que vamos a hacer es registrarnos. Para eso le damos clic aquí donde dice Regístrate y te puedes identificar por medio de Facebook y otra red social o registrarte desde aquí, ¿ok? Con tu correo electrónico. Eso es lo primero para entrar. También decirte que puedes cambiar el tipo de moneda, puedes elegir el país, ¿ok? Toda esta configuración la podemos hacer sin registrarnos. Igualmente puedes elegir el idioma que se muestra en la página, ¿ok? Podemos cambiar a inglés, pero en esta ocasión lo vamos a hacer en español. Igualmente aquí puedes encontrar productos los más vendidos o productos que destacan, ¿ok? Por ejemplo, vamos a mirar fundas de móvil, ¿ok? Vamos a poner aquí fundas. Vamos a ver de un Samsung. De un Samsung, así. Vamos a buscar. Y aquí puedes ver los precios. En esta ocasión te voy a explicar esta parte de aquí, esta barra, ¿ok? Porque en Aliexpress son productos que son vendedores que ponen los productos. No es Aliexpress. Aliexpress es la plataforma. Los productos lo pone un vendedor. Aquí puedes encontrar diferentes vendedores. Igualmente puedes encontrar diferentes precios. Antes de continuar, quiero decirte que yo he comprado varios productos aquí y nunca he tenido problemas. A lo mejor también encuentras personas que han comprado y han tenido una mala experiencia. Por eso te digo que son diferentes vendedores. Para comprar bien y para realizar una compra segura, aunque normalmente las compras... Yo no he tenido problemas, las compras son seguras, porque Aliexpress cuida mucho eso. Tiene mucho cuidado, ya que es una marca y quiere lo mejor para el cliente. Vamos a concentrarnos primeramente en los resultados. ¿Ok? Aquí nos dice que cuesta aquí 5 euros. Como puedes ver, está en euros. Vamos a cambiarlo en dólar. Vamos a poner en dólar. Vamos a guardar. Y ahora nos sale 6 dólares. ¿Ok? Y como puedes ver, aquí me sale 2 dólares. O sea, más barato. Si seguimos bajando... Aquí es otra cosa. Vamos aquí. Como puedes ver, no llega ni a 1 dólar. ¿Ok? Igualmente puedes encontrar... Bueno, aquí puedes encontrar diferentes precios. Lo que vamos a hacer es buscar por el número de ventas. ¿Ok? Ponemos número de ventas. Y como podemos ver, este producto es uno de los más vendidos. Nos sale a 2 dólares. Yo sé comprar mucho los productos que tienen mucha venta. Porque si tienen mucha venta es por algo. Igualmente, podemos buscar por valoraciones. O sea, por la calificación que tiene el vendedor. Igualmente por los precios. Aquí nos sale 2 dólares. Si buscamos por precio. Podemos ver los precios. ¿Sabes? Aquí podemos ver casi ni 5 centavos. 10 centavos. Obviamente aquí... Pusimos fundas de móvil. Para Samsung. O nos pueden salir protectores. Vamos a continuar. Podemos aquí ir viendo. Normalmente estos precios son muy económicos. Pero a veces te piden que compres por ejemplo 5 o 10. O una docena. Igualmente yo veo que es muy económico. Vamos a seguir. Igualmente podemos encontrar aquí por envío gratis. Aunque la mayoría realizan el envío gratis. Pero hay algunos que te cobran algo. Normalmente debe ser gratis. ¿Ok? También puedes buscar por una unidad. O un artículo que esté en oferta. O si el vendedor está conectado. Bueno, esto es lo que muestra este panel. Igualmente aquí podemos cambiar la manera que se ven los productos. A mí me gusta más de esta forma. Y vamos a ver por número de ventas. ¿Ok? En esta ocasión vamos a fijarnos en esta parte de aquí que suele salir en cada producto. Si vemos esta corona de aquí podemos decir que es un vendedor muy destacado. En cambio si vemos aquí los diamantes es un escalón un poco más bajo. Pero aún así esto es mucho. Porque ya puedes ver lo demás. Igualmente esto. Aquí podemos ver tres diamantes. O sea que este es un vendedor aún más destacado que el de arriba. Igualmente aquí podemos ver otro que está muy destacado. Porque luego de los diamantes sigue la corona. Y igualmente podemos encontrar vendedores que no tienen ni los diamantes ni la corona. Que eso normalmente suelen ser. Por ejemplo vamos a subir en... En precio vamos a poner. Aquí vemos una medalla. Así que para que me entiendas primero son las medallas. Luego los diamantes. Y luego la corona. El que tiene la corona es un vendedor muy destacado. Vamos a ver este producto y vamos a ver lo que nos ofrece. ¿Ok? Damos clic. Y aquí ya podemos entrar. Aquí estamos entrando a la tienda del vendedor. Porque aquí puedes encontrar otros productos. Aquí puedes ver. Es como una tienda del vendedor. Aquí podemos encontrar más producto. Y aquí puedes leer. Aquí nos dice envío gratis. Aquí. Como puedes ver envío gratis. También puedes enviarlo por... En otra forma. Que dura... Aquí dice que dura de 39 días a 55 días. En realidad. El producto que he pedido suelen tardar de 15 días a veces hasta 30. No suele tardar mucho. No sé por qué ha puesto esto. Aunque si lo ponen yo creo que es porque normalmente a veces depende el servicio de correo. Suelen tardar mucho. Y no es culpa de ello. Sino del servicio de correo. Igualmente puedes aquí pagar un dólar. O aquí pagar 14 dólares si lo necesitas. Que llegue en 5 o en 13 días. Normalmente esto sirve como para comprarse un teléfono. Ok. Cerramos. Y aquí podemos ver. Antes estaba a 5 dólares con 18 centavos. Y ahora está en una oferta de 2 dólares con 59. Podemos ver las imágenes. Podemos aquí añadir a la cesta o comprar ahora. Aquí igualmente los... Si quieres conseguir cupones. Igualmente puedes leer las políticas. ¿Qué pasa cuando tú realizas una compra? Por ejemplo si yo quiero comprar este producto. Vamos a comprar. Vamos a poner aquí comprar ahora. En esta ocasión me va a pedir que me registre. Porque no estoy registrado. Voy a cortar el video. Y voy a ingresar. Para explicarte otras cosas. Bueno ya he iniciado sesión. Estamos aquí con este producto. En el cual íbamos a comprar. Pero antes de continuar. Quiero decirte que al comprar un producto. Que te fijes mucho en la calificación. Y en los comentarios. Así que vamos a continuar. Y vamos a dar en comprar ahora. Bueno en la parte de aquí. Te va a salir el precio que te va a costar. Y el envío también. Que es gratis. Pero en la parte de arriba. Te va a salir tus datos de entrega. Así que cuando te registraste. Debes poner bien tus datos. Y más la dirección de tu casa. Porque es donde te va a llegar el producto. Y si se pierde. Es porque has puesto mal la dirección. ¿Ok? Bueno aquí me va a salir. El precio. Y le vamos a dar en. Realizar el pedido. Bueno aquí están las formas de pago. Puedes pagar por tu tarjeta de crédito. Visa. Como te dije anteriormente. Yo nunca he tenido problema para pagar. Yo siempre he pagado con la tarjeta de crédito. Y aquí puedes ver otros servicios de pago. Vamos a regresar a Aliexpress. Y te voy a mostrar que va a pasar cuando nosotros realizamos una compra. Lo primero que va a pasar cuando tú realizas una compra. Es que no le estás pagando al vendedor. Le estás pagando a Aliexpress. El vendedor te tiene que enviar al producto. Y cuando una vez que te llegue el producto. Y vea que este es el producto. Es el que tú has comprado. Y que haya llegado bien. Sin ningún daño. Funcione correctamente. Tú realizas el pago. Tú le dices a Aliexpress. Págale al vendedor. Mientras eso Aliexpress no le va a pagar al vendedor. Por eso si llegas a tener algún problema. Con algún producto que hayas comprado. Tú puedes realizar la reclamación. Entonces. Esto se puede ver. En la opción. Donde salen todos los servicios que has comprado. Donde encontrarás una opción que te dice. Confirmar la entrega del producto. Si tú le das. A ese botón. Y le das confirmar. Ya no puedes hacer nada. Mientras eso. Tú puedes. Tú puedes discutir. Por así decirlo. Si el producto te ha llegado bien o mal. Normalmente no he tenido problema. Todo lo que he comprado me ha llegado muy bien. Y bueno amigos. Espero que te haya gustado. Si te gustó dale like. Y suscríbete. Y nos estaremos viendo en el próximo video.